Esta canción no debió describirse, solo un error, eso quiero decirte Yo no sé cómo explicarlo, así pasó, el destino en mi camino te cruzó Me enamoré y no sé cómo fue, ¿qué puedo hacer? ¿no quieres corresponder? Tu mirada en sus pupilas me atrapó, tu sonrisa es algo así como un sol Me deslumbró y ciego me dejó, para tragedia no se quiso ella quedar Me abandonó, mis sueños se los llevó, la buscaría más no sé a dónde corrió Y esta canción está prohibida, me resigné y sigue mi vida Ya te llame y tú convencida, no contestaré qué mala niña Esta canción será olvidada, igual que tú niña mi madre Ya me cansé, te busco y nada, olvidaré y jamás te recordaré ¡Gracias! 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 Esta canción está prohibida, me resigné y sigue mi vida Ya te llame y sigue mi vida Ya te llame y tú convencida, no contestaré qué mala niña Esta canción será olvidada, igual que tú niña mi madre Ya me cansé, te busco y nada, olvidaré y jamás te recordaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!